¿Podemos hablar un momentito? Bueno, lo fueron a buscar, lo buscaron, lo buscaron, no se pudo entonces mira, llevando una victoria a la Paquita le queda una mínima esperanza porque perdió Mitre ahora que llega a ir a ganar más de tres goles a Belgrano de las Varas para zafar del descenso directo y a jugar la promoción y por supuesto, esperar que Mitre tampoco gane Sí, obviamente las esperanzas siempre están pero bueno, hoy es el partido clave para ganarlo y para salir prendido en lo que queríamos que era salir en la categoría pero bueno, no se dio jugamos bien en el primer tiempo, creo que fuimos superiores que ellos en el segundo tiempo jugamos con mucha desesperación y bueno, no combatimos, ya casi no, combatí ¿Les faltó el gol? Sí, sí, obviamente nos faltó el gol, ellos llegaron pero tuvieron dos claras y bueno, en una, como siempre nos hacen el gol y bueno, nosotros no podemos convertir que eso ha sido la falencia de todo el año A trabajar ahora esta semana para ir a Belgrano de las Paras y tratar de hacer, lograr esta hazaña de jugar la promoción y después salvarse Sí, sí, obviamente y yo personalmente voy a entrenar como cada día lo hice y bueno a jugar el último partido y que sea lo que Dios quiera que las últimas esperanzas están pero bueno, vamos a luchar la noche Muchas gracias Gracias a ustedes Ahí estuvimos